La gobernabilidad con reglas claras y puntuales ha sido la clave para que esta localidad poblana logre bienestar para los ciudadanos, aún bajo las dificultades que ha traído la contingencia de salud. En la localidad, donde el 40% de su actividad productiva se basa en el comercio, la economía local tuvo un avance de 10% en 2021, comparado con el año anterior, menciona en entrevista la alcaldesa Norma Layón Arún. En el periodo de gobierno previo, la administración de Layón emitió 31 reglamentos y disposiciones normativas aprobados y publicados en el periódico oficial de Puebla. Actualmente se encuentran aprobados y en proceso de publicación dos reglamentos más, en los temas de seguridad pública y construcción, respectivamente. Si bien la economía ha tenido resultados adversos a nivel nacional, el comercio ha permitido una reactivación más rápida en el municipio en este ámbito, indica la alcaldesa. Esto, debido a que dicho sector representa 40% de la actividad económica en la entidad y cuenta con uno de los tianguis comerciales más grandes de toda América Latina. Además, San Martín Texmelucan se ubica en una zona geográfica estratégica que lo conecta con el centro del país. Actualmente, comentará John, todos los establecimientos comerciales están abiertos y en operación y comenzaron sus ventas de manera ordenada luego de la llegada del COVID-19. Lo anterior, siguiendo los protocolos de seguridad y salud que se han establecido. Ante la situación sanitaria, que se estima prevalecerá hacia los próximos meses, indica que se debe tener una prevención constante, por lo que continuarán promoviendo las medidas del uso del cubrebocas, de gel antibacterial y lavado de manos, entre otras. Para mantener el ritmo de crecimiento en la economía local, que fue de 60% anualizado al cierre de 2021, la presidenta municipal indica que se da apoyo a los comerciantes establecidos con microcréditos a través de programas estatales y federales, así como atención por parte de la administración local. Consulte toda la información en la edición de febrero 2022 de la revista Alcaldes de México.